Conscientes de que se debe empezar con pie derecho este semestre, América se desplazó hacia territorio antioqueño para su juego ante Río Negro Águilas. Yo creo que la pretemporada ha sido muy buena, los partidos que hemos tenido lo hemos asimilado muy bien y bueno, sabemos la responsabilidad que tenemos desde la primera fecha. El sector defensivo que será liderado por Efraín Cortés y Eder Castañeda, la pareja de centrales espera mantener el arco en cero y traerse los primeros puntos como visitante. Todos se van a jugar en una final contra América, creo que este equipo se ha acostumbrado a afrontarlo de esa manera y esperemos estar concentrados para sacar el partido adelante. Los Diablos Rojos esperan que este segundo campeonato del año sea más competitivo debido a las diversas incorporaciones de todos los equipos. Todos los equipos se han reforzado de la mejor manera, nosotros también lo hemos hecho y bueno, Dios quiera que todo salga muy bien y que en cada partido lo demostremos y hagamos lo que el profe nos pide. El conjunto Escarlata presentará ante Río Negro Águilas tres de sus refuerzos, Carlos Lizarazo, Darío Bottinelli y Fernando Fernández.